Bueno, en regiones como la nuestra, sí, se llevan muy bien. Realmente, al igual que cualquier cultivo de esta región, su húmeda. Tenemos mucho ambiente para producir. En el caso de la alfalfa, casi para duplicar la producción. Obviamente, en el caso de la alfalfa, con una importante aplicación de agua. Estamos hablando de rendimientos de casi 28.000 kilos por hectárea, pero con cerca de 600 milímetros. De todas formas, recién también en la presentación me complementó la licencia de Barberis, que hicimos los cálculos con 300 milímetros sin llegar a aplicar un rendimiento potencial. Y esto nos da una producción de 18.000 kilos por hectárea. Y no la alfalfa para pastoria, sino como un valor agregado, que es el megafardo. Tiene un plus sobre la misma producción en secano de casi 4.000 pesos por hectárea. Claro, esos 300 milímetros tienen un incremento de producción. Pasamos de los casi 12.000 kilos de secano a 16.000, 17.000 kilos bajo riego. La misma cantidad de corte, lo que pasa obviamente es la mayor producción de los megafardos. Megafardo de calidad. Y ese cálculo, contabilizando como costo obviamente los riegos... ¿Cuesta cuánto más o menos regalos? Un dólar, le hemos puesto el costo de un dólar por milímetro aproximadamente. Nos da una diferencia de producción sobre el secano en margen bruto en pesos de 4.000 pesos por hectárea. Ah, bien, bien, bien. Es una cifra sustantiva. Sustantiva, exactamente. Bien, lo aclaró Noelia, esto es cuando uno ya tiene el sistema armado y esto es una forma de diversificar cuando, que eso del trigo hoy no está con muy buena rentabilidad, no había mejorado. Pero una alternativa productiva que en un plazo de tres años, con ya la inversión del riego instalada, da márgenes por encima a veces de la soja. ¿Por qué crees que no se riega tanta alfalfa como debiera en la Argentina? Bueno, parte lo hice en la presentación. El más del 90% de lo que se riega es con sistemas gravitacionales, inundación de baja eficiencia, por lo tanto, demanda muchísimos milímetros, ¿no? El riego por gravedad, por manto, tiene eficiencia de 40, en el mejor, si hicimos el caso, 50. Entonces, para una necesidad de doble, tiene que aplicar el doble prácticamente. Entonces, en algunos casos donde hay costo del milímetro, pasa a ser inviable que tengas que aplicar tanta cantidad. Paralelamente, en lo que es producción de materia seca, hay otras forrajeras que tienen mucha más producción. Lo que no tiene es la calidad que tiene la alfalfa. Entonces, en los planes nutricionales, bueno, a veces conviene por cantidad de forraje, regar una grama de rodes, que va a dar los mismos kilos con menos milímetros. Lo que no va a lograr es la calidad que te da la alfalfa.